La verdad es que es un gusto estar nuevamente en Mercedes, venir a compartir con los mercedeños, con el deporte, fundamentalmente, que hoy nos está acompañando como un 50% del salón. Y realmente hoy trajimos una innovación, que es poder entregarle a cada uno de los clubes su camiseta. Estoy seguro que no se van a confundir quién es de quién, cada uno lleva su camiseta, y como decía un poquito el topo Terrile, es importante que ustedes puedan tener esos colores y que nosotros podamos tener permanentemente sus camisetas y su diseño de camisetas en un banco donde nosotros podamos hacerle imprimir, confeccionar su ropa deportiva, de manera que la puedan lucir con orgullo. Pero estamos nuevamente, fundamentalmente, apoyando a todas las instituciones deportivas porque sabemos el rol que cumplen en la sociedad. La asociación de comercio e industria. Es fundamental que la industria y el comercio estén asociados. Nosotros del gobierno provincial estamos haciendo un trabajo importante, venimos de incorporar dos industrias más al parque industrial de Mercedes y tenemos que seguir haciéndolo porque organizándonos, teniendo una asistencia financiera del gobierno provincial, del Banco Provincial de Corrientes, vamos a tener posibilidades para la industria en Mercedes. Hoy estamos haciendo una obra de gas natural que es importantísima, que le da al parque industrial de Mercedes competitividad como no tiene ningún otro parque industrial porque tiene gas natural. Y eso hace de que los costos de producción desciendan y le da la posibilidad que se sigan instalando. Aparte tenemos más recursos que estamos invirtiendo y la organización de los comerciantes, de los industriales es fundamental para el crecimiento. Pero está bien que miremos el deporte, está bien que miremos la industria, que miremos el comercio, que hagamos obra pública, pero no queremos dejar de ligar a los que todos los días se levantan temprano también, que tienen un esfuerzo, que tienen un sueño, un emprendimiento y que muchas veces parece como que somos olvidados por el Estado. Nosotros sabemos y necesitamos ese esfuerzo que le imponen ustedes todos los días. Y nosotros a través del programa de Emprendedores somos todos que estamos dando un empujoncito, una herramienta, un elemento para que sigan trabajando para la construcción del futuro de los correntinos. Muchas gracias y a seguir juntos construyendo el futuro, Mercedes, que queremos todos. Arriba corriente y a seguir trabajando por los correntinos. Muchas gracias.